Mierda Se esta yendo mira, se esta yendo Se esta yendo Se esta yendo Pero ahora se salio, si lo grabaste Vamos a empezar a revisar si grabaste o no grabaste Que arrecho Si grabó Si, si, si Si, si, si Si, si, si A me Ven Is Si Que 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 Te Que Gracias.